¡Claro, claro, claro, claro! ¡Qué bueno poder hablar en este viernes con Alejandro Vilca, diputado él! ¡Hombre del PTS o el FIT! ¿Cómo te va, Vilca? Gracias por atendernos, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué tal, Horacio? Muy buenos días. Un saludo a todo el estudio. Un gusto. ¿Estás en Jujuy o estás en Buenos Aires? Estoy en Jujuy porque, bueno, se está desarrollando acá una reforma constitucional. Estoy como, en esta ocasión, como constituyente. ¡Ah, qué bueno! Una reforma muy polémica, ¿no? ¿Ah, por qué? ¿Desde dónde? ¿Vos sabés que...? Yo algunas cosas sé, pero nos interesa que lo cuentes vos. A ver. Te cuento, esta reforma la venía impulsando Ricardo Morales previo a las elecciones anticipadas. Perdóname, disculpame cinco segundos. Digo, para el común de la gente, digamos que el señor Gerardo Morales es el gobernador de Jujuy, que además aspira a ser presidente y qué sé yo. Pero hoy es el gobernador, ¿no? Digo, a lo mejor alguien no tiene idea. Así es. Y entonces, ¿la propuesta es de él? ¿El proyecto de reforma es de él? Sí. Desde el Ejecutivo ellos mandaron un proyecto de reforma limitada, ¿no? Limitada a ciertos puntos que quería el Ejecutivo, que apuntaba centralmente sobre prohibir el derecho a la protesta social. O sea, ya lo venía haciendo con un sistema de código contravencional. Ahora le quiere dar un estatus de constitucionalidad, ¿no? A esto. Pero esto, bueno, ya lo sabíamos. Sabemos lo grave y antidemocrático que suele ser Gerardo Morales, ¿no? Pero, ¿cuál es, digamos, lo que sorprendió a muchos de los juzgueños? Es que incluyo un punto más, que es eliminar las elecciones cada dos años y que solamente sean cada cuatro. Y el gobierno que salga ganador se quede con la legislatura, la mitad más uno de los diputados en la Cámara Provincial, ¿no? Lo cual, esto elimina, digamos, la independencia del poder legislativo, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Y si vos tenés estos dos poderes, vos tenés estos dos poderes, también podés designar los jueces. De hecho, bueno, hoy la mayoría de los jueces son exdiputados funcionarios de la UCR. Pero lo que vemos es que Gerardo Morales quiere consolidar un régimen totalitario, concentrar todo el poder. Sumado a esto, la prohibición del derecho a la protesta, digamos, nos parece brutal, ¿no? Y antidemocrático, por eso desde el Frente Izquierda venimos rechazando y advirtiendo, ¿no? Porque por ahí uno lo escucha, ¿no? A Gerardo Morales en Buenos Aires, haciéndose el republicano, pero hoy está prácticamente con esta reforma... Aquí mis compañeros, tanto Coti Viñas como Bralacki, tienen algunas preguntas puntuales. Por favor, Coti. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Te pregunto, ¿cuál es el alcance de la prohibición del derecho a la protesta? Porque sin conocer cómo es la reforma que propone Morales, pero siempre entra en colisión. Acá lo tenemos mucho en la ciudad de Buenos Aires y en la zona AMBA. Gente que corta autopistas, gente que corta calles. A veces son grupos muy minoritarios, no sé, la autopista Richeri, un grupo de 20 vecinos protestan por algo. Enseguida la medida es hacer un corte, algo que no pasa en ningún lugar del mundo, perjudicando a millones de personas que quieren transitar. No sé en el caso de Jujuy cuál es, qué es lo que vos estás llamando la prohibición de la protesta social y cómo entra el tema este de los piquetes en ese caso. Mira, lo que pasa es que pego un salto en esto porque ya se considera todo vacile de causas, aquello que perturbe la paz social, a ese punto. Entonces la justicia puede determinar qué es lo que perturba la paz social. Después hay un punto expreso que dice que está prohibido cortar calles, rutas, plazas, entonces se llega a un nivel donde, bueno, ya directamente se prohíbe todo derecho y como te digo, le da la protesta a la justicia a determinar qué es lo que perturba la paz social y qué es un delito. Y además agrega un punto donde se refiere a legisladores o funcionarios que apoyen o impulsen alguna de estas medidas por acción u omisión, también serían pasibles de causa, ¿no? Bueno, imagínate, nosotros somos legisladores izquierdas, apoyamos todo reclamo social también caeríamos en la misma. Entonces yo creo que tiene una gravedad institucional muy importante porque, a ver, es un debate, ¿no? Juntos por el cambio, oíste, entre palomas y halcones, ¿quién es más duro con la protesta social? Pero no es que a Gerardo Morales le importe tanto el corte de ruta o las calles en general. Acordate, ¿no? Que cuando fue la resolución de la 125, Gerardo Morales fue uno de los que apoyó la medida de la sociedad rural, los empresarios del campo que desabastecieron el país durante varios días. Ahora, ¿qué es lo que le molesta a Gerardo Morales? Que los pobres, los trabajadores salgan a protestar contra las medidas de ajuste que hoy lleva Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. Entonces, ahí va el sentido de esta reforma constitucional que quieren configurar una provincia para que siga ganando los ricos, para el saqueo del litio, que es algo que es tan importante hoy y que, bueno, Gerardo Morales lo promociona como uno de los nuevos proyectos productivos en la provincia. Alejandro, ¿qué tal? Constanza te saluda. Había otro de los puntos mencionados en esta constituyente vinculado al tema de los indultos, que muchos analizaban, que, bueno, tenía que ver específicamente con Milagro Sala. ¿Esto se sostiene? ¿Efectivamente se prohibiría? ¿Cómo es el tema? No, esto se prohibiría. Se debería eliminado el tema de, digamos, de todos los indultos. Así que, bueno, ese tema, imaginate, ¿no? Si ya la protesta social y otros temas, eso obviamente queda totalmente eliminado, ¿no?, de la constitución provincial. Lo que sí, permítame que agregue, ¿no?, es un momento donde Jujuy ya lleva el cuarto día de paro por tiempo indeterminado de los docentes jujueños, ¿no? Algo que por ahí no lo tenía previsto Gerardo Morales, ¿no?, cuando lanzó esta reforma porque pensaba que después de las elecciones tenía un cheque en blanco y podía avanzar con una reforma reaccionaria imponer un nuevo régimen. Hoy, ayer, se hizo una movilización importantísima hace varios años que no se veía donde... Decime, ¿la de los maestros fue ahí en Jujuy donde reprimieron, la de los maestros? Mira, no, eso fue en Salta. En Salta. Hay algo que está pasando, no solamente en nuestro noroeste, en realidad me da mucho temor, la palabra miedo es otra cosa, mucho temor que todo este aliento de incluso de algunos candidatos tan brutales como Milay y otros, o Patricia Burris, qué sé yo, donde la propia, para que Elisa Carrió hace menos de 48 horas, diga que tienen preparado un plan de ajuste en cuatro meses y que después vendrá una represión brutal, me remite al estado de sitio de Fernando de la Rúa y los muertos desparramados después que cayó la Alianza. Entonces me parece, y después me vienen a hablar de democracia, y mi opinión no es partidaria, y no estoy condicionado como algunos otros mercenarios en otras pantallas. Pero si es por ahí, a 40 años de la democracia, estamos para atrás, estamos para atrás. Pienso, digo, qué sé yo. Hace eso, Horacio, yo creo que, como te decía hace un momento, que Ado Morales no tenía previsto que los trabajadores jujeños hayan perdido el miedo, ¿no?, a esto, a la provisión del derecho a la propiedad. No, tampoco es poner el cuerpo, no es la sangre y bala. Me parece que la discusión pasa... Yo presté atención cuando vos decís, el tipo quiere reformar para que la mayoría absoluta, el tipo arma a la mayoría y el tipo se perpetúa. Eso es lo mismo que después dice, no, que la Corte Suprema, que en la provincia tal o en la provincia tal están eternizándose. Como si en Buenos Aires, 16 años, fuera, cierro los ojos y los vuelvo a abrir. Entonces cada uno cuenta su discurso a medida, ¿viste? Estamos jodidos. Estamos jodidos porque estamos en una crisis económica que se trata de salir como se puede y, mientras tanto, el autoritarismo más antidemocrático posible. No, y agregarle el nepotismo, ¿no? Sí, como lo puedes poner en todos los sismos que quieras. El hijo, el cuñado, tanto... Sí, qué sé yo. Pero vuelvo a preguntar, esto que van a hacer... El hambre... Esto que van a hacer, ¿ya está caminando la reforma de la Constitución? ¿Ya está caminando? Mira, te cuento, están acelerando esto de forma express porque, bueno, hoy la gente en la calle... Hoy es de Armes 9. ¿Qué gente está en la calle? Y de Arrochazo. ¿Quién está en la calle? Mira, hoy los docentes. Los docentes hoy hacen otra marcha más de las antorchas, hoy a la tarde. ¿Qué piden los docentes? ¿Qué es lo que están pidiendo? Un aumento salarial que cubra el costo de la canasta familiar. Algo tan elemental. Hoy un maestro que en Jujuy puede ganar 80.000 pesos. Muy lejos de lo que es la canasta básica. Los docentes provinciales. Los docentes provinciales. Sí, sí, sí. 80.000 pesos es en un solo turno, ¿no? Un turno. Así es. Un docente a tiempo completo igual tampoco sería... Es una miseria. Son 160, tampoco es un número. Pero sería un docente a tiempo completo de 150.000 pesos. Claro. Imaginate, digamos que hoy los docentes ya no llegan a fin de mes, entonces dijeron ya no va más, ya este gobierno que ajusta no va más, entonces están saliendo masivamente de la calle. Y eso es bueno, ¿no? Porque la gente empieza a decirle basta, perder el miedo a gobernadores como este. Pero hay posibilidades... Un momento. ¿Hay posibilidades de que haya una paritaria docente en la provincia? Bueno, hoy los sindicatos votaron continuar con el paro, ¿no? Las propuestas fueron insuficientes. Ellos, de hecho, están tomando como parámetro lo que sucedió en Salta, ¿no? Una paritaria que fue bastante importante y ellos dicen si en Salta pudieron, ¿cómo no acá en Jujuy? Entonces viene un aliento por ahí. Y además, ¿qué es lo importante? Que se han sumado otros sindicatos, ¿no? Los sindicatos municipales, de la salud, de vialidad, de la administración pública, porque la situación de miseria y de trabajo precario es en todo el sector público. Entonces imagínate que esto ha despertado una nueva sensibilidad en el movimiento obrero juzgueño que empieza a ponerse de pie y yo creo que es la forma en la cual se le puede poner un freno a esta reforma antidemocrática. Eso es lo que pasa... Y sobre todo conquistar un salario digno. Eso es lo que pasa en la provincia. Acá en el Congreso, en tu representación, ¿qué te queda pendiente? Y ahí ayer me dijeron que el 24 no va a haber reunión, no va a haber sesión por el tema UBA. ¿Va a haber o no va a haber? No. ¿Vos tenés posición sobre el tema este de los créditos? ¿Tenés una posición tomada? Mirá, nosotros... Sí, 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 sí. He participado en algunas comisiones. Primero nosotros hemos rechazado, digamos, lo del crédito UBA. A nosotros nos parece que fue una estafa en el momento del gobierno de Mauricio Macri. ¿Te acordás que lo promocionaba? Sí, sí. Y yo creo que tiene dos lecturas. Uno de esto es la falta de vivienda, ¿no? De planes de viviendas. Sí. Y bueno, mucha gente que necesita un techo tiene que ir y caer en estos créditos, que fue una usura, ¿no? Ayer alguien dijo con criterio que los deudores primero le debían a las inmobiliarias y ahora son inquilinos de los bancos. Ahora son inquilinos de los bancos en vez de ser inquilinos de las inmobiliarias. Están presos de esa rigurosidad. No, y además tienen un sistema donde vos vas pagando y detrás aún. Hay un fallo en Mendoza que fue tomado como un ejemplo donde una familia termina pagando casi dos o tres veces lo que es la casa. Entonces, imagínate, no es que uno adquirí ese crédito para tener un bien para hacer un negocio, sino es para una vivienda familiar. Quiero decirte gracias, nos ayudamos a pensar en voz alta, a mirar otras historias. Gracias, Vilca. Hasta la próxima. Dale, Horacio, un abrazo. Al igual, hermano. Muy bien.